...y dará la vida a una oveja en la granja, Hogue. Pero Fly no podía creer que Babe matara ovejas, así que se quedó en el pastizal para hacer algo que nunca antes había hecho, hablar con las ovejas. No lo entiendo, ¿qué no tenían que haber regresado ya las vacas? Papi, ¿qué es lo que va a pasar si ellas no vuelven? Oh, pero claro que volverán. ¡Coyinadas! ¡Sabemos que jamás van a volver! ¡No estás seguro, Jeff! Todo el mundo sabe que los bovinos son los más inteligentes y hábiles animales del oeste. Sí, eso es cierto. No se necesita ser una vaca para adivinar que ellas se dieron cuenta de todo y abandonaron el barco cuando aún era tiempo. ¿Qué? ¡Ay! ¡No! ¡Nos engañaron! ¡Nos abatojaron! ¡No, no, no! ¡Corran sus vidas! Disculpen, disculpen, disculpen. ¡No hay que olvidar de quién estamos hablando! Audrey, ¿olvidas cuando Grace te ayudó a averiguar por qué la gallina cruzó el camino? Y Jeb, la señora Calloway hizo justo lo que tenía que hacer cuando se te atoró la cabeza en el escupidero. ¡Déjame en paz! ¡Y Maggie solo quiere convertirnos a todos en ganadores! Yo creo de verdad que no hay nada que esas tres vacas no harían. Bueno, lo que vayan a hacer esas tres, es mejor que sea ahora. De verdad lo lamento, Perla. Esto es una pena. Lo es. Poli, ya no sé qué es peor. Darle mi propiedad al mejor postor o... Saber que... Que mis niñas están perdidas. Y solas por ahí. Ya han superado la primera prueba. Lograron encontrarme. ¡Oh, cuidado! Contemplen. Admírense con... ¡Águila poderosa! Yo lo veo todo y lo sé todo. ¿Cómo se llaman? Si lo sabes todo, ¿por qué no sabes quiénes somos? ¡Oh! Sé bastante bien quiénes son. Ajá. Son almas perdidas. Que han venido aquí por sabiduría. ¡Wow! ¿Nos das una poca? La sabiduría no es algo que se entrega, sino algo que se... obtiene. Ah, ok. Adiós. No, 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 no. ¿Les ayudaré a obtener sabiduría? ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí lo haré! Bueno, pues, la razón por la que vinimos es que queremos... ¡Prepárense! Ok. Para que les explote la... ...mente. ¡Ay, hijo de...! Este tipo es bueno. ¡Bienvenido!